Tres aren't green, the ocean is gray, the sky is a vague blue, come away, my room is a mess, it could use a hand, my favorite TV shows to capture in, I know must get a ride, must get back in the fight, this can't be a surprise, I think the light is like, I'm asleep walking through, I'm asleep walking through, I'm asleep walking through. How are you? Estoy bien contento de visitar esta propiedad junto con ustedes en Hikuri, el gran Zibata, 420 metros de construcción, 220 metros de terreno, listada en 7.750.000 pesos, vamos a que la conozcan. Y en esta propiedad tenemos lo que cualquier amante de los autos está buscando, que es un garage para poder los autos de colección, los más preciados tesoros, y también podemos poner otros dos autos que no quieras tanto, aquí afuera, más tres aquí adentro. Los cuales conectan con un cuarto de servicio, cuarto de máquinas, una oficina y una lavandería, lo cual está padrísimo, ya que puedes tener todos los juguetes aquí, para que puedas tenerlos resguardados y que no les dé el sol y se mantengan en perfecto estado. Este es el cuarto de máquinas en donde podemos poner la lavadora, la secadora, un fregadero que siempre hace falta, si tienes personal de servicio puedes tenerlo aquí padrísimo, y tendrá la comodidad de un baño lufoso completo, o incluso puede ser un cuarto de visitas, o lo que tú desees. Y en este lado podemos poner lo que son parte de cosas para guardar el mantenimiento, un doble boiler, equipos premium, el hidroneumático de la Sistema, y estaba comentando con el dueño que aquí puede ser una gran cava de vinos. Y aquí tenemos un espacio muy buscado también, que puede ser para coleccionismo, oficina, o lo que a ti se te ocurra en esta gran propiedad. Ve que buen espacio. Ve que buen espacio. La sala comedora en un formato enorme, con una iluminación preciosa, una excelente cocina en formato abierto, la cual te permite ser el centro de atención de toda la reunión, además de poder guardar cosas tanto de este lado como de este otro lado de acá. Un horno de muy buena calidad, con gabinetes al alto brillo, espacio para el horno de microondas de tu preferencia, una parrilla de muy buena calidad, una campana que está muy bien adecuada, además de tener esto para que no se manche, que es una parte de la placa de granito, el espacio para la lavavajillas que no puede faltar, tarja dobletina, y un excelente espacio para el refrigerador que también puede tener para la toma de cubos de hielo o agua fría, junto con otros gabinetes arriba que no pueden faltar. Además de contar con una alacena gigante aquí para la despensa de todo el mes, si así lo deseas, y un cubo para la persona que te ayude o tú mismo poder darle mantenimiento a esta propiedad. Algo a destacar de esta propiedad es que contamos con un jardín natural muy bonito, en donde puedes accesar por estos canceles que se aperturan y tienen mosquitero. Tenemos ya también unas presionas muy buenas y la iluminación artificial como natural es increíble. Además de que si quieres climatizarla, toda la casa cuenta con spots para poner aires acondicionados, y el acceso al garage puede ser de este lado para bajar y también para subir. No puede faltar un medio baño de recepción, tanto para invitados como para ti. E increíblemente continuamos en planta baja, en donde tenemos este espacio que puede funcionar como recámara para visitas, espacio para sala de videojuegos, oficina con un baño privado. Y ya estamos en esta magnífica segunda planta, en donde tenemos este domo de iluminación, además de este espacio de doble altura, el cual nos brinda el domo de iluminación mayor de toda la propiedad, y este barandal de cristal templado. Algo muy padre de esta casa es que tenemos este espacio para sala de televisión o cine, si así tú lo deseas, en donde tenemos ya también clima para poderlo poner sin ningún problema, y luz artificial. Las recámaras secundarias de la propiedad nos dan una prestación muy padre, ya que tienen un espacio para ventana muy grande, sus persianas Share Elegance que ya vimos en la propiedad, además de unos clósetes que parecen vestidor de tan amplios que están, con unos espacios de guardado increíbles. Y no puede faltar que tiene su baño completo, de un formato muy bonito, con cancel de cristal templado, mueble vanite. Y esta es la otra recámara secundaria en planta alta, la cual es espejo y también tiene baño y vestidor. Y terminamos el recorrido de esta gran propiedad en la Master Bedroom o recámara principal, como le quieras llamar, con un formato de espacio increíble, en donde te cabe cualquier tipo de cama, un balcón muy bonito, con una vista aquí al jardín, que tenemos un parque para perros, una palapa para hacer alguna reunión, y una vista al valle que está preciosa de todo Zibatá. No está de más seguir comentando que cuenta con espacios para aclimatizar la propiedad, si así tú lo deseas. No son tan drásticos los climas aquí en Querétaro, pero si tú lo necesitas, lo puedes hacer. Y guau, con el closet o vestidor que tenemos en esta recámara principal, la cual nos permite obtener muebles para él y ella, este mueble que tenemos aquí flexible, los cajones son de muy buen tamaño, y los zapateros que tenemos también, algo que nunca nadie piensa, y espacios para corbatas, prendas de vestir largas, todo lo que tú requieras, un doble lavamanos con espacio, mueble vanity para guardar todo lo que necesites, y la regadera está increíble, se pueden venir a bañar 10 personas si así lo necesitan, ve qué bonito espacio, además de tener estos spots que siempre son muy bonitos. Y desde la cima del éxito, les puedo comentar que esta propiedad es para ustedes, llámenos al 442-704-2431, www.rawaninmobiliaria.com, llámale a Raúl. ¡Suscríbete al canal!